¿Cuál es la alegría de los chicos que están representándonos? Tenemos la alegría de los chicos que están representándonos, dos de los chicos que fueron, después de un sacrificio muy grande de la pandemia, de haber entrenado todos los días, fueron a un selectivo en el Tigre, entrando en el equipo argentino con un segundo puesto, en el caso de Luján, y quedó séptima en la general, ella tiene 16 años, entró con los de 21 años, y bueno, ya la convocaron, la llamaron, o sea que la verdad que es doble la alegría. ¿Qué chicos son los chicos? Luján Russo y Riquelme. ¿Son los chicos que hace rato están practicando? Practicaron todo el año, llevan mucho tiempo, son de la escuelita de canotaje, y bueno, después fue mucho el sacrificio para poder llegar a competir al Tigre. No es fácil y bueno, los chicos nunca pararon, hicieron en su casa, hacían gimnasio, ergómetro, y bueno, dio su fruto el entrenamiento y pudimos llegar. Por último, Martín, ¿cuántos chicos están practicando la disciplina más o menos? Y hoy en día tenemos permanente en la escuela, que es la escuelita de canotaje, 80 chicos. Y después tenemos más, entre los grandes, y nosotros llamamos una categoría mucho más grande, que son de ellos, de los chicos de 16, que ya hace un par de años que también vienen de la escuelita. Gracias. 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 Gracias.